Los médicos adscritos al servicio de oncología del Hospital Central de Barquisimeto comentaron que debido a la situación que enfrenta esta unidad con respecto a insumos y también los equipos médicos para la aplicación de radioterapias y las quimioterapias, según cifras que maneja el grupo de médicos que trabaja en este lugar, en un aproximado del 50% de los pacientes durante el año 2019 que estaban adscritos a este servicio han fallecido producto de complicaciones ante esta situación. Todos los que hemos llamado para ver si les hemos hecho un seguimiento desde el punto de vista del servicio social, para ver si han cumplido sus tratamientos, simplemente nos dicen no, ya el paciente ya falleció. Estos pacientes han muerto como un 50% de todos los que llegan, son atendidos todos los que llegan, todos los que llegan se atienden con el fin de orientarlos solamente. ¡Gracias!